Hola a todos chicos y chicas, este es el canal de Buenos Aires, por lo que ha sido bastante bien vamos a contar el capítulo número 5 de Osaki-san, check out the season, así que nada, resumen del capítulo anterior a City of Fast and Furious, nos va a querer ir a Hana-chan, nos va a querer a Osaki, sigue igual, con su mierda diciendo, ay el senpai después de mi, no se que, y no haría nada, sin mi, en lo cual, pues en la cafetería, donde trabaja obviamente, tanto a mí como el tencho, como este, mi name, no me acuerdo, bueno, nuestro rubito, le acaba diciendo de que, bueno, le acaba haciendo la batería en plan de, que tienes ahí, lo tienes ahí, ¿por qué no encoras? Y, básicamente, el capítulo se centra en eso nada más, la primera parte, claro, es otra parte, es otra cosa, pero, la primera parte se centra que básicamente tiene que convencer a Hana, de que, bueno, reúnen a cada uno en días distintos para hablarlos y para que uno o dos tenga la valentía, bueno, más que la valentía, tenga, eh, bueno, que le eche ganas, más ganas. Y, pues nada, primero van por Hana, porque, básicamente, es la que tiene, más, el ideal, diciendo de que, básicamente, no sé qué, lo que me ha dicho el senpai, y tal, básicamente, que, más bien, depende de ella. A lo cual, pues, nada, primero intento decirle una cosa, otra, no, no cuela, siguen sus nubes Hana, hasta que, de repente, acaba diciendo de que, de que el senpai, pues, es, ligón. Así decirlo, empieza a decir que, mira, ves a Ami, le ves los, 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 la tableta, y se queda baveando. A lo cual, pues, empieza a sospechar, diciendo, que va, que va. Pero, claro, empieza a imaginar al resto y tal, y después le pone la, la cara que, a Ami, empieza a babear cuando le enseñan a nuestro rubito su, su tableta de chocolate blanco, y se queda, babeando. Y, pues, claro, la ha arruinado la reputación de ella. Sí, pero, 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 claro, eso que Hana se le cuenta que, básicamente, el senpai, la puede tener cualquiera, aunque parezca amargada y tal, pero, es una buena persona. A lo cual, eh, aquí ya Hana se empieza a preocupar, diciendo, hostia puta, que la vamos a liar, que me lo van a quitar el senpai. Yo aquí te confío diciendo, bueno, nadie me va a quitar, que mira la cara de puto amargado que tiene. Sí, sí, pero que, que te lo van a quitar, como unos paviles. Básicamente, están diciendo eso, y pues, pues nada, la verdad, empieza a espabilar, luego ahí vemos ahí que está, bueno, llega, llega el senpai a recoger a, a la sakiri a osaki, empieza a recoger, la lleva a su casa y tal, y nada, la siguiente parte del capítulo se centra, otra vez con la mil sabrosona de la madre, sabroso, y, y nada, la verdad, que por cierto, al principio del capítulo se escucha a la hermana, hay que recordar. Pero, nada, la segunda parte del capítulo se centra en el que quiere hacer croquetas, el senpai, no sabe, está enseñando a la madre, y tal. Bueno, hay dificultades, hay dificultades porque empieza a medirlo todo precisamente nuestro senpai, empieza a medir preciso, a ver, en plan de, está contigo, está listo, no sé qué, a lo cual la madre le dice, no hace falta que lo vas a dar al pie de la letra, sino que al ojo lo puedes echar. O sea, empieza a prenderlo, empieza a hacerlo bien y tal, la masa, después le hace, no, la madre está cansada porque está cansada, y a lo cual ahí le pregunta de si, bueno, de algo del senpai y tal, no sé qué, a lo cual lo mal, como siempre, lo mal interpreta. Y pues después, como que, rico exo se imagina, después como que no, después le dicen su nombre, le acaba diciendo su nombre a la madre, le acaba diciendo formalmente el senpai, y normal, hasta que de repente Usaki, que se había ido, todo eso se había ido fuera porque le había ido a comer los gatos, pues en lo que llega y le dice, gracias, Maísa, no, Maísa, no colgo en el nombre a la madre. En el caso, acaba diciendo, y Usaki sigue en plan de, peligro en mi casa, peligro en mi casa, y ya está. Ese es el capítulo, la verdad, no voy a mentir. Pero bueno, el senpai aprendió a hacer croquetas, que es lo culero. Así que, pues nada. Pues ese fue el capítulo, la verdad, Usaki en sus nubes, hasta que la dijeron, eh, cuidadito, que como, en una que te despistes y el senpai ahí, pa, te lo quitan. Como no espabiles, te lo quitan. Así que, pues nada, capítulo 5, vamos a traducirlo porque no sé por qué hoy no quería traducirse lo que es nada, pero nada, eh. Bueno, y si se le selecciona, mejor aún. Y si no laguea, todavía mejor incluso. Eso es porque me duele hoy la garganta, la verdad. No sé por qué. Mira que no graba nada, eh. Porque me hubiese gustado grabar. A mí ya estaba exportando los vídeos de Lapis, pero... Madre mía, parece como si hubiese estado hablando ocho horas. Que por cierto, ayer me dormí en directo, perdónenme. Que de hecho no me he visto el capítulo de Iruma, el que vimos el último, que lo que se quedó parado ahí, pues me quedé frito, no puedo mentir, eh. Me quedé todo salado. Vale, episodio número 5. La familia Osaki quiere reunirse. A Osaki no le gusta que Sakurai insulte a la luna. ¿A la luna? Así que ahora lo ombligo, eh. Sakurai got to ki. ¿Qué nace? Vale, no sabe que básicamente... Bueno, no es que le insulte, a ver. Vamos a volverlo en inglés y queda mejor. Vale, a Osaki no le gusta que Sakurai le llame por su nombre, pues de pila, a la madre. Está mal dicho, eh. ¿Para qué Sakurai? ¿Se acostumbra llamar a Ami por su nombre? O sea... ¿Cómo lo hace básicamente? Con... ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes que no lo haces por el nombre? A continuación, solo por este día. ¿Fue Sakurai quien llamó a Osaki-chan por su nombre? Pero... Ah, vale. O sea, que básicamente me estás diciendo que Osaki sintió celos porque básicamente le llamó a su madre por el nombre pila, con el San incluido, claro. Osaki se queda en plan de... ¡Oh! ¡Puta madre! En vez de preocuparse porque hay peligro que la madre le robe, aunque no es... Nunca lo sabe. Pero bueno, eh... En la novela de la madre sí le ocurre eso. Pero bueno... Claro, le dice que se acuerda de llamar a por su nombre y tal, y entonces se llama a por su nombre y así, pues digamos que van a avanzar un poco más. A ver qué sucede. Pero... Eh... La madre... Ay, Dios mío. ¡Sexo! ¡Sexo! No me sale la voz ahora, tío. Lo tengo reventada. Que repito, no sé por qué. A ver, vamos a ver qué es nuestro capítulo. Empezaremos aquí a la madre tomándolo en la cafetería del café. Normal, hablando con el Tenche y con Ami. Ami-san, pues... No sé si riendo o se sonrojada. Usaki y Sakurai están ahí. ¡Cagados! Bueno, cagados al senpai, más que Usaki. Usaki provocando el... No os voy a decir. Pero bueno, es alguien relacionado de la familia de Usaki. Ya está. Con el suelo ya lo pensáis y lo procesáis. Y Sakurai haciendo sus pesámenes ahí. Toma mao. Y la hermana culera, que también no la puedo cul... Y ya está. A ver, el capítulo que nos dice. A ver. Capítulo número 5. Usaki quiere capturarlos a todos. Hazte con todos. Vale, muy bien. De la familia esto hay mucho cambio. Pero bueno. Vale, doctor. Qué querés. Diga. Si no está la avance, ahora lo comentamos y lo traducimos. Así que, vale. Vale. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!